La Liga de los Super Cuatro Bienvenidos a La Liga de los Super Cuatro Es el programa que huele a Peperami Yo soy Alex Fernández Yo soy Pranevia El Peperami, pero ese, el chiloso El rojo El sabor rojo ¿Qué es el Peperami? El Peperami es un embutido 100% mexicano Que no es peperoni, ni es salami Es peperami Y tiene de mascota a uno que habla O sea, un peperami Que habla Que está encuerado y enojado Está encuerado y imputado Trae tenis, eso sí Es como un salami piedrero Si un salami fumara piedra Bajaría de peso lo suficiente Y estaría con el humor que tiene el peperami Pero es rico el peperami Sí, yo fue de lo mejor Y aparte es orgulloso patrocinador de la Liga de los Super Cuatro Peperami Qué raro que no necesite refrigeración Peperami Si dejas una salchicha en el microondas Queda como un peperami Peperami Tiene un diámetro muy curioso Peperami Hecho con 100% carne de animales Peperami No eres mi amigo Si eres de los que chupa el plastiquito Guácala Sí, güey Siempre había un brode de O masticando el plástico, ¿no? No, mis No, me está No, no hice la tarea ¿Cómo ves, pendeja? Nos encontramos en la supernave, Fran Evia Ahora en movimiento ¿A dónde? Guau, guau Qué inesperado movimiento ¿A dónde vamos a parar ahora con esta nave? ¿Qué cantidad de infinidad de planetas conoceremos? Lo que nos espera Próxima temporada Porque esta ya se va a acabar No, a lo mejor hay un Júpiter plano O un Marte plano Hay un planeta donde todos son Carlos Trejo Uff Sí Qué culero Sí, es el planeta Pitín Chico No, el Pitochico era Alfredo Azami Sí, pero así se llama el planeta Pitín Chico Irónico Ajá Es ironía Y pues el Niño Rata se supone que ya estaba con nosotros Espero no lo hayamos dejado en la Tierra Plana Porque, oh, Dios mío Qué vamos a hacer sin él Probablemente continuar Ah, la trama se complica Supercuates, supercuatas Eh, superpapás de los supercuates también Porque nos ven muchos papás Sí En esta ocasión, para conmemorar los muchos episodios de la Liga de los Supercuates Vamos a hablar de un programa que también tuvo muchos episodios En familia con Chabelo ¡Pum! El inesperado tema de este programa De hecho, es sugerencia de uno de los supercuatitos Que amablemente nos puso ahí en los comentarios ¡Chíganos a su madre! Ah, no No, ese fue otro Ese fue otro ¿Qué nos pusieron? Ah, me la chupan Ya no dan risa No, no, era... No, algo... ¿Qué? Ya pongan puro ñan, ñan No, esto me va a... ¿Cómo me desuscribo de las notificaciones? Porque tengo dos neuronas Y una notificación me enoja No, era otro coment que decía Hagan un top ten de juegos de familia con Chabelo Pues, ¿qué crees? ¡Te escuchamos! Supercuate Y es lo que vamos a hacer Y por eso traemos este top titulado Este es el top ten con los diez mejores juegos de En Familia con Chabelo Un programa que se veía en familia Que, por cierto, ojalá me puedan ayudar a ubicar a uno de mis familiares Mi primo Amilcar Que desde hace mucho no se le ve por la colonia Aunque en una de esas seguramente es otra de sus juergas de una semana Y luego regresa con la cola entre las patas Bien apestoso Miren, sabemos que estamos nuevamente estirando la tetósfera Sabemos ¿Tú crees? Que Batman, Spiderman, Chabelo Están ahí Bueno, Chabelo es un personaje fantástico Es el Razal Bull mexicano Ha peleado con los monstruos Mismos monstruos que pelearon también con el Santo y Blue Demon Es parte del universo cinematográfico mexicano El... Tiene mucho dinero como Batman Es... Usa shorts como Robin Es inmortal Como Razal Ghul Y peleó contra Cantín Pues si yo lo que quiero es darte ¡Darme! ¡Darme qué! ¡Darme qué! No, digo darte para que compres la rueda de la bicicleta ¡Aaah! ¡Buso! ¡Buso! Y contra una reportera que le preguntó que qué iba a cenar en Navidad Unos taquitos de c*** De unos c*** de gato Reglas de este top Tienen que ser concursos Y tienen que ser de En Familia con Chabelo De sus 48 años de transmisiones ininterrumpidas Así es, transmisión ininterrumpida que ocurría cada domingo Cada domingo se aventaba 48 años de programa Y tercera regla No valen promociones Aunque vaya En Familia con Chabelo es una gran promoción Sí, pero... Anuncio tras anuncio Pero a qué nos referimos Eh... ¿Te acuerdas tú el...? Por supuesto que nos referimos a este gran concurso Guate, maneja tu propio carro Haz tu duvalín Y quitas la tapita Te cortas la carita Y en una cartita me mandas tres Duvalín, 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 duvalín Aquí en este programa Cada semana tus cartas se van a sortear Y en menos que lo cuentes Manejas tu aventura Y uno de estos saltos será para ti Ahí va uno de pendejo Yo se tenía mis tapitas ahí todas chupadas en el sobre No había que contarle la carita No había que... No era necesario, güey No Podías mandar la pinche tapa completa Pero el cabrón de Javier Quería que a juego fueras por unas tijeras Nada más para ver si te cortabas un dedo Y cortaras la carita La carita es el 85% de la tapita No mames, chavix ¿Y luego para qué? Para que tuvieran ahí tu sobre ahí Como si fuera basura Ahí Ahí estaban las pinches chabelets Ahí moviendo las hojas Como si fuera bordo de sociaca Ahí moviendo, moviendo los sobres ¿Qué habrá pasado con todos esos sobres Llenos de tapitas de duvalín? A la basura Hijo Y aparte no era chido tener un Power Wheels No, sí era chido ¿Sí era chido? Es que nunca tuve uno Yo tampoco A pesar de que soy blanco Nunca tuve un Power Wheels Guau, eso no lo vi venir Yo sí creí que tenías tu Power Wheels Soy un blanco semi privilegiado Puesto número 10 La radionovela La radionovela Como su nombre lo indica Pues no era más que esto Más que una pieza de ficción Interpretada por Chabelo Y algunos invitados Que en este caso era gente del público Los niños tenían que actuar Lo que Chabelo iba diciendo Un juego de improvisación Bastante antiguo Que Chabelo pues con su carisma Y con sus shorts Nos entregaba todos los domingos Y no más que el único pedo Es que como que no tenían muchos derechos Y siempre era la misma radionovela Sí, ni tenían muchas cosas Para hacer los follies O sea, siempre había un caballo Siempre había un trueno Y lo que pudieran hacer los niños con la boca Y ya Todo lo que no se usaba Del programa de Tatiana Como que lo usaban ahí Para Y es muy divertido Porque ves al público en problemas Mucho de la diversión De Familia con Chabelo Era ver Pues El mexicano Ahí estábamos El ciudadano de a pie Es que el mexicano es culero Sí El mexicano es culero Quieres ver a otros mexicanos sufriendo Ah, se va a llevar su dotación Ajá Pero que le cueste Que se humille Que se humille Y Chabelo pues Culero De culero también O sea Sí se los traía a Medinching Ella corría por la selva Donde vivía Juan del Diablo La selva De repente El volcán empezó a hacer erupción La puerta Volvió a rechinar La red de novela Un clásico De Familia con Chabelo Puesto número 10 De este top Vamos con el que sigue Puesto número 9 El concurso del shampoo surprise Tal vez Tal vez Como dice Alex Son muy jóvenes Para recordarlo Pero antes Había juguetes en todos lados Todos los productos Traían juguetes Para que los niños Obligaran a sus padres A comprarlos Y luego supongo que Alguien Se asfixió O algo así Y gracias a él o ella Ya no hay juguetes En ningún lado La legislación Era muy laxa En cuestión de juguetes Y todo Todo pinches Traía juguetes Incluido un shampoo Había un shampoo Que tú comprabas En el supermercado Y traía una capsulita Uff Y la capsulita Traía un juguete De niña Uff De niño O agárrese usted De las enaguas Agárrese de El asiento En el que Tenga sus posibilidades Porque también Había una cierta posibilidad Mantenga bien puestas Sus polainas Déjese ahí Si es que no se está dejando ahí Porque es posible Que si usted compraba un shampoo surprise Y tenía mucha suerte Y digo mucha Apriétese bien los calcetines Mucha suerte Porque según yo es un mito Nunca conocía a nadie Que se llevara El premio secreto Del shampoo surprise ¡Qué emoción! Era posible Que usted se llevara Un lingote De oro De 18 kilates Ya perdimos a Fran Evia Ya regresó Ya se fue El que escogió Itzel Que fue la primera Está ni más ni menos Que el bellísimo Lingote de oro De 18 kilates Para Itzel Y yo un regalo De navidad extra Es esta cadenita Para que lo conseres muy bien Yo nunca vi el lingote de oro Nunca supe de nadie Que se llevara el lingote de oro Solo había una manera De tener un lingote de oro De 18 kilates De shampoo Surprice Cerca Y era en familia Con Chabelo Y era un juego muy sencillo En el que el niño Tenía que escoger uno de los tres Y pues En uno de esos Estaba el lingote de oro Y te puedes llevar Un lingote de oro Pero usted Quizá no recuerde La erección infantil Que era Entender que había Un pinche lingote de oro En un shampoo Que aparte era de 18 kilates Era un dije En realidad era un dijecito Horrible Que valía como 200 pesos Pero Güey 200 pesos en un shampoo Perdón 200 mil pesos Es que eran pesos viejos Ah Que ahorita serían como Dos Dos pesos ¿Qué habrá sido El shampoo surprise Francisco? No sé Sorpresa Quebraron Pues si regalaran Lingotes de oro Yo creo que sí No suena como Un buen modelo de negocios Estoy regalando lingotes de oro Se les fue el dinero Entre las manos Ay Cómprenme mi shampoo Les doy oro Puesto número 8 Bolsa derecha Un concurso por demás simple Francisco Pero Pero En la simpleza Radica Su genialidad Es correcto Chabelo De repente decía ¿Saben qué? Hay tiempo Es momento De interactuar con el público Sácate la tombolita Chabelet Ahí va la Chabelet Por su tombolita Sacaban alguna ficha Que yo tengo entendido Que antes del programa Te daban una ficha Supongo Como en el seguro social Te daban una ficha Te tenías que ir a formar temprano Ajá Y entonces si salía tu ficha Chabelo iba a tu lugar Y te preguntaba Cuate Bolsa izquierda O bolsa derecha Un juego Que bien podría ser De algún tipo de depredador sexual Que esté afuera de un colegio Así es Un señor Un señor Se acercaba a un niño Y le decía Por 500 pesos Mete tu pequeña manita En mi bolsillo Y puedes o no Llevarte ese dinero Que ya Ahorita Pensándolo Bien Pues yo hubiera metido Las dos manos Para que no te ande engañando Ándale Chabelo Tómame la tacos de caca Mis huevos Ahí está Pero es un concurso emblemático Porque Siempre querías el morbo De saber Que había en la otra bolsa Que había Ahí estuvo el billete de 500 En el otro que había El huevo de Chabelo Ahí estaba El huevo de Chabelo Abrazándolo Los 500 pesos ¿Puede que no estaba En sus rodillas? ¿Cuál? ¿El huevo de Chabelo? Uno Ah Del izquierdo De hecho podías meter la mano Y sacar el huevo Y enseñárselo a alguien Mira Ajá Y luego regresarlo Y todo O sea de tan Elástico ya El escroto del señor Y además Estaba muy cabrón Porque uno de los dos huevos Tenía un lingote de caca ¿Qué andará haciendo Chabelo ahorita? Viendo este programa Uy yo ojalá que sí Está viendo este programa Y se está enojando Porque dijo Ay ahí les cabía una mención Y no la pusieron ¿Por qué no trajeron Una nesquica Y lo hubiera puesto ahí? Es verdad ¿Por qué no vamos Con estos mensajes? Te digo que es un juego Más padre que el fútbol Vamos Pero prométeme que guardarás El secreto Mucho ojo cuate No dejes que te engañen Si te piden que no lo cuentes Es porque se trata De algo indebido Que te causará daño No mano A mí esos cepillitos No me gustan Y ya déjame en paz Bien hecho cuate Tú vales mucho Y mereces respeto Cuídate a ti mismo Y ojo cuate Mucho ojo Puesto número 7 Adultos en triciclos Apache Si bien El triciclo Apache Y la avalancha Apache Siempre fueron orgullosos Patrocinadores De la liga de los supercuates Y de En Familia con Chabelo Y había muchos concursos Había muchos concursos Que normalmente era que el niño Se subiera al aparatito Y diera unas vueltas en el foro Y demás Y hacían ahí su rally ¿No? Un circuito Pero había uno Un clásico de clásicos Que era Así iba uno Enchulamadre En su pesito Son unos motores Acuérdate que se está moviendo ya la nave Ah sí Son las turbinas Y si ya lo olvidó Aquí puede ver una toma De nosotros en el espacio Odisea Burbujas Vamos a Qué desmadre traen allá afuera Con la rola de Odisea Burbujas Llevan cuánto Es que se quedó en loop Si el pinche es vecino Que ya es 28 ¿Por qué andan haciendo tanto desmadre? Pero de todas las dinámicas Con triciclos y avalanchas apache Que estuvieron a lo largo de los años Llenándonos de ilusiones y sonrisas En nuestro México Hay una dinámica Que era La más chida Por excelencia Cualquiera Cualquiera puede agarrar un niño Y subirlo a un triciclo Y órale Ahí Ve Y acaba el circuito Eso sería muy burro Fecunda un óvulo Y nace un niño Y le da de comer Y lo cambia Y crece Y sigue creciendo Y sigue cagando Y sigue comiendo Y luego crece más Y ya que tienes cierto tamaño Vas a la mercedería del refugio Y compras un triciclo Si te alcanza Si no dices Ah todavía no me alcanza Vamos a trabajar más Y trabajas más Y compras tu triciclo Y subes al niño ¡Claro! Es muy fácil Cualquiera Soy uno muy sencillo Muy sencillo Cualquiera fecunda Pero no cualquiera tiene la visión De don Javier López Rodríguez Conocido Amado Y respetado Allén de las fronteras De la República Mexicana Como Chabelo ¿Qué visión tuvo este señor? Y dijo ¿Por qué no? Mejor subimos al papá En el triciclo Con todo el niño Con todo el niño Cheguen su madre Vámonos Apache Si algo hace Es dura y dura 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 ¿El niño era como Su certificado de que era papá O cómo funcionaba? O sea No les checaban ahí El ADN ni nada O sea Bueno supongo que Subieron padrastros ¿Qué tal? Tíos Imagínate Qué peor humillación Que además Chabelo te diga A ver ¿Puede usted por favor Escupir en este cotonete Antes de participar aquí? Imagínate No 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 se trata de eso El punto es que Chabelo subía al papá Y al hijo en el triciclo Y entonces pues pasaban cosas Como que se rompía el triciclo Y Chabelo lloraba ¿Cómo no se vale hombre? Le dije que escogieron papás normales Pero más cuando me dejó mi triciclo Ya ha sido un huevo Con este No se vale No se vale No se vale No se vale Finalmente Quien llegaba a la meta En primer lugar Pues se ganaba Un triciclo Espero yo Que no el triciclo Todo Cucho Y desconchiflado Que pudimos ver En estas imágenes Que mala publicidad Para triciclos Apache Que se jactaban De que duraban Y 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 duraban Se aguantaban elefantes Pero no señores Puesto número 6 Los cuates de provincia También conocidos como Los cuates del interior de la república También conocidos como Los cuates de otros estados Que no son la capital Porque luego se arden Con eso de provincia Dejamos a un lado Nuestra torta de tamal Para esta parte del top En la que recordamos Al infame responsable De que a la provincia Se le diga provincia Y que la provincia diga ¡Ay! No somos provincia ¿Qué es esto? ¿España? ¡No! Somos estados Pues a todos nuestros amigos De los otros estados libres Y soberanos De esta gran nación Les decimos ¡Se chingan! Porque por 48 años Semana con semana El señor Aguilera Alimentaba El estereotipo De que Pues es la provincia No quiero ser grosero Pero era un concurso Que ni siquiera Chabelo hacía No, era así como Mandaba alguien más Este Este no le interesaba Sí que el niño Meta la mano a la bolsa Ese sí Ese sí Aquí está el niño Aquí está la bolsa Vámonos Oye Chabelo Hay que hablar ahí Aguascalientes Hablar Yo no sé cómo se usa El aparato ese A mí siempre me pasan Mi cuernófono Yo hablo No, no, no Era como un spin-off Del programa El spin-off Del señor Aguilera Quien se comunicaba Con estos Cuates De provincia Y les hacía Algunas preguntas Generalmente De cultura General Valga la expresión Que estos Cuates De provincia Generalmente Contestaban mal No porque sean de provincia No, no, no Tiene nada que ver Pero si alguno de estos Cuates De provincia Contestaba bien Se les mandaban De doscientos A mil pesotes Hasta su casa No sabemos cómo Porque no había Transferencias electrónicas En ese momento ¿Por correo? No sé No sé No sé si habrían Un sobre En puras monedas De esas de antes Bien pesadotas Pinche caja De este tamaño La de mil pesos Con Sor Juana Un mame pinche monedazo De mil baros De antes Qué viejos somos Qué viejos Qué antiguos Qué antaños Pero bueno El señor Aguilera Ahí nos demostraba En este bonito segmento Por qué él no conducía El programa Porque qué hueva La dos La dos Es esta La del centro Sí Te deseo toda la suerte Igual que el público Cristian para ti En Irapuato Aquí está la G El 3 Y en la 3 Estaba Otro Tache Mil pesos Viajan hasta Irapuato Buenas De hecho, Fran No es tan mala dinámica Los cuates de provincia Bueno, por algo La hacía, ¿no? Supongo Tiene sentido Y también debe ser emocionante Pues que te contacten De tu programa favorito ¿Y si le hablamos A uno de nuestros cuates De provincia? Sí Hay que hablarles Ok Le voy a hablar A uno de nuestros cuates De provincia Esta llamada Se va directamente Hasta Comitán Chiapas Qué emoción Qué emoción Javier Villalbazo Bueno ¿Bueno? Qué tranza El señor Javier Villalbazo ¿Cómo está usted? Servidor Y amigo El comediante De sensación De Chiapas Javier Villalbazo Aquí te saludan Alex Fernández Y Fran Evia Completamente en vivo En la Liga de los Supercuates Órale Qué onda chavos ¿Cómo están? Tú lo has dicho Javier Bienvenido a los Supercuates de provincia ¿Quieres participar Por llevarte La asombrosa cantidad De 200 pesos Hasta allá ¿Hasta Comitán? Sí Sí Muy bien Comitán Chiapas Un aplauso Un aplauso Comitán Chiapas Donde quiera que esté Javier Villalbazo Te hacemos una sencilla pregunta Y si te la ganas Te damos 200 pesos ¿Listo? Listo ¿Qué significa FIFA? ¿Cuáles son Las siglas de FIFA? El significado De las siglas De FIFA No puedo evitar Percibir ese eco ¿Acaso Estás evacuando En este momento? Sí muchachos Estás cagando Estoy En el baño ¿Me puedes bajar Tantito a tu radio Que se escucha Como si estuvieras En Júpiter? Completamente en vivo Javier Villalbazo Cagando Si tuvieras que adivinar ¿Cuáles son las siglas De FIFA Javier Villalbazo? ¿Qué sería? Ok Supongo que es Fútbol Internacional Ajá Faltan dos La F y la A La otra F Fútbol Internacional Fútbol Internacional Eh Tamadre La otra F No sé Pero supongo que La A es de Association Ajá Fútbol Internacional Tamadre Association Ajá Esa sería tu Respuesta O sea Yo me gané 150 varos ¿No? Eh Pues no Eh No 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 Mi supercuata De provincia La respuesta es Fútbol Federación Internacional De Fútbol Asociación Ay Cualquiera sabe eso Todo el mundo sabe Lo que significa FIFA Menos en Comitán Chiapas Pero muchas gracias Javier Villalbazo ¿Cuándo tienes show? Me llevo algo De los patrocinadores Ok Gracias Javier Villalbazo Hasta luego Puesto número 5 La dinámica de Bobo El Gómer Es los zapatitos Más chavitos El peor eslogan Esta dinámica Es una de las más clásicas De familia con Chabelo Eh Allí invitaban A generalmente señoras Con sus niños O niñas Eh Los separaban Separaban a estas familias Pero un momento nada más Ah Qué bueno Estaba sufriendo ya No, no No como No como allá los grigos No politicemos No politicemos No los metían en una jaula No, no No politicemos No los metían No, no, no No, no No como si fueran animales No, no, no No tiene nada que ver con eso No, no, no Nada que ver con eso Y luego los deportan No, pero No, no Y luego venden ahí Armas, ¿no? En el súper, ¿no? No, no, no Ya, no Ya ver Todo bien con los gringos Todo bien A ver ya muñe Ya muñe No politicies Chinga No, en esta dinámica Les ponían sus zapatitos Muy chavitos A estos chavitos Y los ponían detrás de un panel Que subía un poco Para dejarnos ver sus piecitos Y las mamás Tenían que reconocer Las extremidades inferiores De su nene Qué concurso De otro México De un México A favor de lo mejor Un México con valores Con valores Que no Buenos valores Es correcto Que no necesitaba andar Haciendo peladeces A cuadro No, nada de eso Mira nada más Qué preciosura De cosas sucedían a cuadro Todo muy Muy Inocente Sí Como era Chabelo Era un niño Era un niño inocente Claro A ver Vamos muñe Pon las imágenes Preciosas piernitas Que se ven ¿Qué tal nomás? ¿Se ven bien? Eh ¿Cómo? Por las Le chuleo las ¿Cómo? Bueno, bueno Bueno, pero No, pero como cuando Cuando ves un bebé Ay, qué bonito bebé Sí, no, no, no O sea No siempre era así No, completamente platónico No, no, no Y además Tiene que estar improvisando Todo el tiempo El señor Javier No es como Si los estuvieran subastando No Y tuvieran un valor Y anduviera diciendo Ahí chuleando a los niños Ay, este niño está codiciado No No va a decir eso Oye, chavo Está muy solicitado A ver ¿Qué tienes en las piernas? A ver Bueno, pero Es show Es show Así te cuentas Es show Va a salir chavana No, ahorita Están ahí las mamás O sea Tampoco es como que Está tocando a los niños No O sea No se atrevería A ponerle una mano Encima Ya los hemos solicitado Tres mamás Quisieron con él Como que cambia un poquito Ya cuando Cuando Revisitas No sé Estas cosas Me siento mal Sabía muchas cosas De las que yo no me acordaba Ah, caray Dices que no me es bubblegumers No mames Si te veían lindas tus piernitas También te hacían Tarararara Puesto número 4 La escalera loca ¡Ah, qué loca está esta escalera! ¡Qué bonito juego! La escalera loca, Francisco ¡Qué bonito juego! Que, por cierto Es de feria Se lo robaron O sea Bueno, era otro México Sí Era otro México Sí O sea, las leyes De derechos de autor Eran más laxas antes Podías agarrar Que un juego de feria por acá Un juego de fiesta infantil por acá Agarrarle las piernitas a un niño ¡No pasaba nada! ¡No pasaba nada! Ahora, la escalera loca Como todos los concursos De En Familia Conchabelo Estaban patrocinados Y cualquier patrocinador Era el que se encargaba De darle vida A este juego Como todos los juegos Como todo lo que pasaba En Familia Conchabelo Era un anuncio En realidad Como cuando se lee El Lobo de Food ¿Cuál es el Lobo de Food? Mi personaje favorito En Familia Conchabelo El Lobo de Food El Lobo de Food Podía haber Habido un programa Del Lobo de Food Las Locas Locas Aventuras Del Lobo de Food Que bailaba Y Chabelo le decía Que ya ¿Qué quieres más? ¡Échale otro ritmo! ¡Me salgan! ¡Y ahora vengo! ¡Ya! ¡Otra! ¡Échale pues! ¡Échale el gampo! ¡Ya! Parece un adulto Que se lleva Con morros de prepa Exacto Le está gritando ¡Ya! ¿Qué onda? ¿Qué onda? De hecho se parece Un poco a Fran Evia Se parece ¿Puedes ponerte Una gorra para atrás, Fran? A ver No crean que Fran Viene aquí a que baile ¿Eh? No crean que viene a bailar ¡Bueno! ¡Que baile, Fran! ¡Que baile! No, no va a bailar tampoco Pensé que ¿Qué clase de contenido? Pensé que iba O sea Era la analogía No, yo no vine a eso ¿Eh? No, no Ah, es que nos muestran sus piernitas Esas sí te las muestro A ver El punto es que La escalera loca Siempre era patrocinado Por alguna marca Y el objetivo del juego Es que un adulto Un papá Porque ese juego Si ponías un niño ahí Se iba a romper algo Tenía que recorrer Toda la escalera Y agarrar No sé Si lo patrocinaba Food Agarrar un pinche jamón Al final Si era chocolates changuito Agarrar el changuito al final Cualquier cantidad de cosas Tenían que agarrar los papás Había dos modalidades De este juego Uno podía Al participar Escoger Entre ser bombardeado Con un chingo de ruido O con el silencio O con el silencio Pero lo chistoso del silencio Es que en realidad No era silencio Empezaba a cantar Silencio Que están Y de repente gritaba Chabelo gritaba muy fuerte Con su voz de Chabelo Chabelo gritaba Y nos espantaba todos en casita No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque me espanto mucho Cuando Chabelo grita Esto es como ASMR ¿No? Ha de haber estado Bueno Un ASMR De Chabelo Ahorita está como De moda ese pedo Que escuches como Los pliegues De su piel Y ahora voy a pelar Esta banana Y mira Cómo me la como Presamente Presamente Me estoy comiendo Este delicioso fruto Todo Completo Presamente Una Dos Dos Ya me la como Mi cuate Ahora Me voy a poner Una espantosa X Y otra En otro pezón Puesto número 3 La catafixia Esto está cantadísimo Ya se sabe Seguramente Muchos en casita Dijeron No La 1 Va a ser la catafixia Pues que creen En la ley De los superquats Decimos No A lo predecible Y a muchas otras cosas También Que esto era predecible Óyeme Un concurso que Parecía simple Pero que tenía Una fuerte apuesta De entrada Fran Así es Una vez que Como participante De familia con Chabelo Tenías ya Tus juguetitos Tu avalancha Tu dotación De gansitos Que ¿Cuántos gansitos Vienen una dotación De gansitos? Eh 12 30 por lo menos Si es una Regia dotación De gansitos Como decía El señor Aguilera Yo creo que Si son como 15 No Eso es un paquete De gansitos Una dotación Tendría que ser Un chingo de gansitos A ver Cuando te dan una dotación ¿Cuántas veces Te dotaron? Pongan aquí En los comentarios ¿Cuánto creen Ustedes Que es La cifra exacta De una dotación De gansitos? Bueno Como participante De familia con Chabelo Tomabas Tus premios Tus regalos Y podías Podías Sacrificarlos Para entrar A la catafixia Todos los participantes Se ponían en una tómbola Sacaban tu ficha Igual que el seguro social Y te preguntaba Chabelo ¿Te quedas con tus regalos O vas a la catafixia? Uy Y ahí estabas tú Con tus juguetes Y ahí estaba todo México ¿Quién te pone La catafixia? Tú con tu bicicleta Rodada 20 Ay no Ahora el pero Es que en la catafixia No había regalos De niño La catafixia Tenía salas Tenía viajes Tenía coches Pero no había juguetes Entonces estaba La presión del papá Que te decía Eh hijo de tu puta madre Si te sale la catafixia Aceptas la catafixia Porque necesitamos Una sala Ya Estoy harto De esta sala Que está aquí Al lado de la cocina Y de tu cuarto Y del baño Ya quiero quitarle El plástico A toda esta sala Y ponérselo A una nueva sala Si llegas a la catafixia Dices que sí Pero papá Voy a tener la bici Y cállate Pero también te podías llevar Una recámara Una recámara Sí muñe Era un viaje Sí muñe Era quizás Unos sorprendentes juguetes Sí Pero todos sabemos Que una de esas tres cortinas De la catafixia Tenía Un regalo de broma Una broma Que a nadie le daba risa A nadie le daba risa De hecho cuando salían Estos regalos de broma Podías ver claramente El momento justo En el que al niño Se le parte el corazón Como a Rafa Gorgori ¿Quieres que te abra? Sí ¿Qué tenemos en la catafixia Número tres? ¿Qué es la que le corresponde a Diego? Para Diego Un Es un regalazo Qué bárbaro Un kit completo De todo lo que sobró De la fiesta Del día del amor Y la amistad Incluye Cupido Que no se ha podido ir Ahora ¿Quiere usted En casita Escuchar Los dos números Que restan de este top? Sí ¿O entra en la catafixia? Ay No sé En la catafixia ¿Va a haber una sala? No sabemos No sabemos No pues me quedo Con mis regalos Que aquí Acabe el video Por favor Ok bueno Puesto número dos Los papás actuando Con Chabelo Qué joya Esto sí Una genialidad De don Javier López Y seguramente Su heroico Equipo creativo Seguramente Tenías Tenía su equipo Creativo Sí César Costa Guau De lo que se entera uno Era esta dinámica En la que Chabelo Hacía un sketch En vivo Impromptu No con actores Profesionales pagados No 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 Sino con tu papá Y tu mamá Una gran dinámica Que sucedía Cuando Chabelo Todavía tenía ganas De hacer su programa Y entonces Invitaba a estos papás A una sala O a un comedor Que de hecho Si lo hacían correctamente Se llevaban esa misma sala Ese mismo comedor Uf Entonces Era Era como un talent show horrible Donde Aparte Chabelo Era culero Con los papás Bien mierda Con ellos Que llegaba a mí Un buen pedo Como de A ver niño Ya comete todo No mamá No te voy a hacer caso De nada De lo que me digas Oye Chabelo Pero las reglas De la improvisación Pero mamá Tu deberías de aceptar Lo que te doy No Yo iba a taller Con el Chaparro Salazar Y no se hace el impro Pero Dramáticamente No estaba entrando Tu sketch Chabelo No Viva la verga No te vas a llevar A la sala Ok Que culero eres Chabelo Aparte Yo si tomé el curso Del Chaparro Salazar ¿Ah si? Si Si tomaste el curso Del Chaparro Salazar Si Y que más Ah wow Bravo Bravo Fin de impro Fin de impro Bravo Gracias 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 Señor Eso no es un improvisado Ajá A mi luego lo querían Malguear los papás Si ¿Tienes el clip muñe? Creo que si Ok Ponlo por favor ¿Qué pasa? ¿Cuáles cigarros? Estos estaban abajo del colchón Yo 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 Estos son cigarros Estos no son mis cigarros Entonces de quien son Chave Los míos no son Yo no fumo Yo no fumo Chabelo La prueba está en tus dietes ¿Eh? Todos amarillos mano ¿Por qué? ¿Eh? Cigarro Primero cigarro Primero cigarro ¿Y luego qué? ¿Qué pasa? Espera Por favor Imagínese usted la emoción De haber crecido Viendo las películas de Chabelo Viendo a Chabelo Actuar con el señor Alejandro Suárez Ahí en la carvina de Ambrosio Y luego tener la oportunidad De hacer un sketch con él Y además ganarse una sala O un antecomedor Uff Es la mejor experiencia del mundo En su cielo tele Y además un momento De verdad En el que veíamos A mi México actuando Porque ¡Ah! Mi México ¿Cómo actúa? ¡Ay! ¡Qué orgullo ser mexicano! Una Una de actores Muy malos Como tus papás Ahí en familia con Chabelo México Todo está tan mal Que por eso actuamos Para que todo esté bien Te amamos Stanislavski Que naciste en Veracruz México Este país Está Chinampa En un lago escondido Donde hasta los actores Profesionales Actúan bien culero México En el verde de tus montañas En el blanco de tu nieve En el rojo De las nalgas de Chabelo Después de recibir el castigo Estamos ahí reflejados Actuando para ti Mi México ¡Ah! México Ojalá algún día Nos regales un Ariel Para mostrarle al mundo Lo culero que actuamos México México Ra 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 Ay, qué orgullo ser mexicano Qué orgullo Qué bien la pasamos En la noche mexicana Uff Que fue ayer Ajá Increíble Increíble noche Me encantó ¿En qué hace Mariloli? Ahí en qué hace Mariloli Sí Ahí puso Sus cartulinas Y que viva México Y que viva el pueblo bueno Y no sé ¿Pozole rico? No El de Mariloli No mames Es que le pone pata No, sí sabe Y trompa Como es el buen pozole El buen pozole tiene trompa Luego, ya me la sé Le ponen sardina Traje pozole de pollo Ay, no mames Chinga tus huevos Como que pollo No, y sus tías Están haciendo unas tostadas Con crema Y pues ahí Ah, pero la tostada Que sí es la tortilla Tostada, ¿no? Sí Y crema de rancho De la pieza De la dura De la Esa que la dejas 10 minutos Afuera del refri Y ya es jocoque Uf, 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 uf Al día siguiente Le haces yumbur ¿Qué? Yumbur Sí, bien la pasamos Con Mariloli Sí, no Un saludo Un saludo, ¿no? Va para allá Tu saludo, Mariloli Eso Queremos mandar un saludo Muy personal Muy fraterno A nuestra querida amiga Mariloli Que en este momento Seguramente Está levantando todo Ahí en su casa Después del pachangón Que tuvimos Ay, no manches Qué peda Creo que hasta nos agarramos La Mariloli Si yo Oye, ahora Faltó ahí en el saludo, ¿no? Que Sí, ahora no me dieron saludos A ¡Balina Fernández! La dama del buen decir Que también festejó a México Echando el grito en el cielo Ay, pinches, cómo son Puesto número uno Ahora sí, pinches bellacos Ya llegó el momento de repasar El concurso que rompió Todas las barreras De la publicidad escondida Un concurso que lo tenía de todo Que tú de chiquito decías ¡Ah, caray! ¿A poco eso es posible? Simplemente es la excitación De ver uno de los máximos sueños Hechos realidad Un concurso que lo tenía todo Menos aburrimiento El puesto número uno El mejor concurso de Chabelo ¿Qué digo de Chabelo? Del gran juego de la OCA ¿Qué digo del gran juego de la OCA? De todos los concursos del mundo Incluido el concurso Para una plaza de maestro ¡Puesto número uno! El gancito gigante Un concurso que se ha dicho Lo tiene todo Lo tiene todo No había mejor momento Que tú En un domingo de bajón Te levantaras Triste, ¿no? De mañana hay que ir a clases Está madre Tengo que hacer tarea Hay que pintar el mapa de orografía O que ya Desde la mañana Ya sabes que no vas a hacer la tarea Pero todo el día estás pensando ¡Ay, debería ser la tarea! Y dices, bueno, ¿sabes qué? Me voy a distraer unos minutitos Poniendo mi casa El canal de las estrellas Prendías la tele Y en eso escuchabas a Javier López Explicarte Que tenías que subir a una escalera Tirarte de una resbaladilla Correr unos metros Para tomar el pan Tocar una campana Y que otro miembro de tu equipo Subiera las escaleras Se tirara por la resbaladilla Corriera unos metros Y pusiera la deliciosa crema Tocara una campanita Para que otro miembro Hiciese lo mismo Y pusiera La riquísima Riquísima Mermelada de fresa Y tocara esa campana Y el último miembro Corriera Para poner Todo el chocolate Con chispas de chocolate Tocar la campana Y que todos juntos Embolsaran esa obra maestra En un empaque gigantesco De Gansito Marinela La llevaran al otro lado del estudio Y se acabara El mejor concurso Que ha dado la televisión mexicana Desde su creación Miren el mundo Miren el mundo Y esto años antes de Hexatlón Antes 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 Mira Yo Si pudiera le diría a Rosique Que su carrera hubiera cambiado Si él hubiera sido el narrador Del Gansito Gigante Escúchenme niños Logrado El pastelillo está completo El pastelillo es la vida Gracias vida Gracias México El concurso de armar El Gansito Gigante Era todo Era todo Era nada Reunía a la familia Tenía publicidad Sí Órale va ¿Tú crees? El concurso de armar Un Gansito Gigante Habrá tenido publicidad Yo no pedí ese anuncio Está bien Órale va Yo no sabía ¿Qué? ¿Qué era un anuncio? ¿Qué era un anuncio? ¿Pensaste que era un concurso de repostería? Pues sí, ¿no? O sea, hay que armar un Gansito Gigante ¿Qué anunciaba? Ah, pues nada La unión familiar Ahí está El trabajo en equipo Claro El esfuerzo Ni siquiera estos videos que están ahí en YouTube De cómo hacer un pastel de Gansito Se comparan Con lo delicioso Que se veía el Gansito falso Qué mamarracha de eso De familia con Chabel No, no, no No, no Es que lo delicioso era La fantasía Porque ¿Sabes qué era lo más bonito, Fran? Que no importa si ganabas o perdías Te llevabas Una regia dotación Uy De Gansitos Un veloz carro deslizador Primerísimo lugar Para cada campeón Tenemos rodada 20 Una flamantísima bicicleta Y para todos La regia dotación De Gansito Marinela El rey de los pastelitos Que esto no es una mención pagada, ¿eh? No, no, no Si gente de Gansito está viendo esto ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Hablamos Wey Hablamos Con que nos manden una dotación Nos damos por bien servidos Creo que Igual dijimos algunas groserías Y no sé si esté bien Pero Finalmente La gente después de ver este video Va a ir a comerse un Gansito ¿Sí o no? Delicioso Yo voy a ir ahorita a comerme un Gansito Con su Su Deliciosa Su rico pan Su rico pan Su delicioso crema Su riquísima Mermelada de fresa Su precisamente Sabroso Sabroso Chocolate con chispas Y precisamente Envuelto En familia Con Chabel Así que amigos de Marinela Ojalá nos puedan mandar Una regia dotación De Gansito A la dirección Que aparece en pantalla Y sobre todo me sorprendió Que no hubo visión Porque también se pudo haber hecho El ármate El mito Con su rico pan Y su Chocolate Y su Riquísima cubierta de chocolate Y su delicioso racismo No No Porque ya es Nito Ah ya es Nito Ya es Nito Ah ya no es negro el niño No Ya nada más es Nito Es Nito O sea también puede ser Chinito Chinito O sea ya es Nito nada más Ok Bueno Está bien Africanito Se nos olvidaron los 20 años Que fue negrito Pero bueno Miren también Chabel Lo agarraba las piernas De los niños Otacu Konnichiwa Arigami Me llorad Tzuru Arigatou Sushi Karaochi Teriyaki Yishami Subishita Magotchi Suben Kwa Todoré Kamikase Kata Nesun No Arigatou Sushi Karaochi Teriyaki Yishami Subishita Magotchi Kata Temasa Kori Me Miragi Tokyom Maki Totoro Friki Plaza Samurai Bonsai Goku